Porriquito como tú I, I, O, U, A, E, I, O, U, Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú Caramelos, 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 traemos caramelos Caramelos, 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 llevo caramelos Caramelos, 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 llevo caramelos Porriquito como tú Que no sabes ni la U Porriquito como tú Yo sé más que tú Una vieja y un viejo va pa' lo hacerte, va pa' lo hacerte Una vieja y un viejo va pa' lo hacerte, va pa' lo hacerte Una vieja y un viejo va pa' lo hacerte, va pa' lo hacerte Y en mitad del camino, ahí se la mete, ahí se la mete Porriquito como tú Que no sabes ni la U Porriquito como tú Yo sé más que tú Ya no te puedo querer Mi cariño se acabó Lo quemó tu falsedad Tus palabras de papel Ya no te puedo querer Mi cariño se acabó La tristeza del ayer El tiempo se la llevó A Chile, a Chile, a Chile Chile Porriquito como tu, que no sabe el estilo Porriquito como tu, yo se mas que Y es que me paso un dia de cuenca Me pasa la noche sin descansar, cantando el vino y a la guitarra, con las chavalas cerca del mar Y es que me pasa un día de huelga, dando bandazos de aquí para allá, zapateando y dando candela Por los que vienen y otros que van, porque tú te crees bonita, tú te pones orgullosa Ni más ni menos, ni más ni menos, más bonitas son las rosas, tienen el tiempo y las manchitas Esto si es felicidad, de trabajo ni hablar, ole, ole, esto si es fenomenal, vaya forma de molar, ole, ole Yo canto mi rumbita, de noche y de día, no doy golfe ni agona todo el día, pa' dormir no hay vida mejor Te estoy amando la hoja mente, pero no sé cómo te voy a decir Quisiera que me comprendieras, y sin darte cuenta te alejas de mí Poro pom pom pom, poro pom pom, pero pero Poro pom pom pom, pero pero Una lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tu lágrima Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar Una lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tu lágrima Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar Borriquito como tú, que no sabes ni la U Borriquito como tú, yo sé más que tú No sé, no sé, no sé, no sé que tienen tus ojitos que me vuelven loco Que me vuelven loco, cuando me mira muy poquito a poco Muy poquito a poco El gato come el rato, el rato se come el queso El queso no da la leche, la leche la da la vaca La vaca tiene dos cuernos, ¡ay, ay! Lo mato ¡Ay, ay! Lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, yo lo voy a matar Porriquito como tú, que no sabes ni la U Porriquito como tú, yo sé más que tú Bailé, mi lumbita Que es tu abuelita A bailar A gozar Vete Me has hecho daño Me has hecho daño, vete Estás vacía, vete Lejos de aquí Vete No quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Lejos de aquí Porriquito como tú, que no sabes ni la U Porriquito como tú, yo sé más que tú Porriquito como tú Yo sé más que yo, riquita como tú Que no sabes ni la u Riquita como tú Yo sé más que yo, riquita como tú